El mundo entero conmemora el Día Internacional de Recordación del Holocausto. En Berlín se ha recordado a las víctimas con un discurso de uno de los supervivientes ante el Bundestag, quien subrayó que no se trata solo de proteger a los judíos, sino que el antisemitismo encuentra su espacio en cualquier forma de odio. Y precisamente de eso ha querido también hablar el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien ha lanzado un llamamiento a la unidad de la comunidad internacional ante los signos evidentes del resurgir del antisemitismo y de la negación del holocausto. Con motivo del 76 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Osvich, ucranianos y judíos también se han reunido en las calles de Kiev en honor a los 6 millones de judíos que murieron a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Moscú y Roma también se han unido a este Día de la Memoria en conmemoración a las víctimas del nazismo. En Moscú el acto se ha llevado a cabo en el Museo Judío y en Roma las calles del barrio de Garbatela muestran el mapa de la memoria, formado por adoquines dorados con los nombres de los deportados a campos de concentración. Múltiples ciudades las que se han unido a este homenaje como un intento de no borrar la historia judía del recuerdo universal.